Dime tú, ¿cómo hago para captar tu atención? Sé muy bien que en el pasado te han roto el corazón Abrázame fuerte y no tengas miedo amor Déjame explicarte Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Tus ojos no mienten y puedo descifrar Que de pronto lo que sientes no lo puedes evitar Abrázame fuerte y no tengas miedo amor Déjame explicarte Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Por más que trate Sacarte Y echar todo a perder Quiero intentarlo Y hacerte Feliz de una vez Feliz de una vez Feliz de una vez Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Ellos Quiero ser tu luz Cuiero ser tu luz Quiero ser tu luz Quiero ser tu luz No te d再來 Cada myślę Hora Cudyo Quiero ser tu luz Quiero ser tu luz Cómo consiststi